¡Suscríbete al canal! Iban ahí por la Alameda, adelante iban los del cuerpo militar, desde luego, y ya atrás iba toda la caballada. ¿Cuántos eran? No sé, algunos 80 o 90 alcancé a ver yo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Atrás iba toda la caballada y adelante el cortejo militar. Allá en la entrada del pueblo donde están pavimentando había personal militar con algunas banderas ahí dando vialidad. ¿Ah, sí? Ordenado como es el ejército. Ordenado, así es. Así es, se ve la mano de la disciplina. De la disciplina, ¿no? Como acá, como mi alcalde. Sí. Sí, no, no. Enchulame la maestro, ¿no? ¿Cómo es? Ya, mira, ya no tarda en salir el candidato. Ya, ya. O los candidatos, los que vayan a hacer. Oye, Lupe Torres, ahí en esa foto con el secretario de Gobernación, ¿eh? Sí, cómo no. Con el caballo negro. Dijo, decía un ingeniero, son, mis vuelos son más altos. Sí, fíjate que aquí, tener un alcalde que le gusta el argüende, el chisme, secuestrado por un par de lavanderas, este, un primito que nada más está facturando y le gana el... Pero es chistoso, ¿eh? ¿Qué diputado ya se le conoce como el diputado business? Nah. A ver. El diputado, el representante de la hermandad. ¡Hermano! ¿Ese? Ya. ¿También va a poner un antro? No. Algunos constructores. Ah, también. Bueno, no llenan. Leán, en Zavalles, después, este... No se llenan. El diputado business. Oye, pues, ¿tú crees que los relojes esos que trae? Eso sí es original, no como este. ¿Cómo se va a llamar el bar de la presidenta del Congreso, allá en Fenerbahce? El H-Congreso-Barbar. El Bar-Bar-Congreso. El Bar-Bar-Congreso. Y el otro se va a llamar... El Bar-Bar-Ayuntamiento. El Bar-Bar-Ayuntamiento, este... Anda más preocupada. Sí, pues, es que le ve la manera. Oye, ayer chocó, se hizo... Parecía que había chocado al presidente de la República. Ahorita vamos a estar con Osvaldo Ríos. No te me esperes, Osvaldo. Parecía que había chocado al gobernador, al presidente de la República. Chocó la contralora, Salma Maresa. La contralora Carnala. No, bueno, pues es que es del... ¿Y a quién crees ese vehículo en comodato a quién crees que está? El Ayuntamiento. Ah, brujo. ¿Y quién crees que va a pagar los daños? El Ayuntamiento. Nosotros. ¿Tú vas a pedir solicitud de transferencia para que...? Oye, ya no le quiero pedir porque luego andan de llorones. Pues sí, es que... Es que cuando Juan José le mataba el hambre a ese que pide... Pero bueno, mi querido Osvaldo Ríos, ¿cómo estás, doctorazo? Perdón, aquí en este premiario cultural, ¿cómo estás? Bien, pues escuchándolos, disfrutando, pues qué será, del folclor, del abuso de poder en algunas regiones de San Luis Potosí. Saludos, Chuy. Saludos a todos allá por mi querida Huasteca Potosí y en todo el estado. A ver, de las cosas que hay que destacar de Enrique Galito, que también tiene cosas malas, pero él se aguanta más la crítica, ¿eh? Sí, digamos que en campaña se curtió. Es la primera campaña que tuvo en su vida. Salió de puestos federales en materia de seguridad con buenos resultados, me parece, con claroscuros como todos. Pero me parece también que ha sido un hombre que creó instituciones importantes en materia de seguridad pública federal y desmanteladas por el gobierno Cuatro Otero. Pero cuando sale el candidato a alcalde de la capital, Samuel Jesús, fue un hombre bastante curtido. Yo recuerdo bien la disponibilidad de Enrique para recibir críticas a veces un poco que rayaban en el terreno de lo personal. Y ahora como alcalde creo que ha sido absolutamente abierto y permisivo. Es decir, hemos pasado, se acordarán ustedes con Javier Nava, de un clima de persecución a los opositores, de censura en medios de comunicación, de operación sucia digital para tumbar páginas de internet de medios de comunicación incómodos, a una situación de mucha apertura. Evidentemente, por supuesto que tiene errores, como todos los gobernantes. Pero yo fíjate que quiero hablarte de un tema que me parece bien importante de lo que está haciendo Enrique Garrido en la capital con el comisario Juan Antonio Villa, que es un operativo que han denominado operativo sello y que el día de ayer me tocó ver operando, digamos, como ciudadano. Bueno, no propiamente institucionalmente, sino como ciudadano, ya que tuve la oportunidad de visitar el centro histórico. Y me llegó una gran sorpresa porque en el cuadrante histórico, las calles principales, en las, digamos, más importantes, en todas las realidades, presencia de patrullas, y en algunas de las más importantes, como Carranza, Damián Carmona, Reforma, Eje Vial, etc., filtros de revisión para los conductores que a veces se atreven temeraria e indebidamente a manejar con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, pero de una manera muy interesante. Primero, antes no había presencia de patrullas en el centro histórico, esa es la realidad. Tampoco de elementos de realidad. Este operativo estaba leyendo que aproximadamente dispone de entre 90 y 100 elementos cada fin de semana para llevar a cabo el despliegue de esta capacidad de detección de conductores que manejan en estados inconvenientes. Y por otra parte, también que es interinstitucional, participa no solamente el personal de seguridad pública, sino visores de derechos humanos de la propia ayuntamiento, protección civil que revisa la condición sonora de los establecimientos, las cuestiones de salida, entradas, seguridad, protección de las personas, también ecología, tiene ahí como la parte del ruido, de qué condiciones están funcionando los establecimientos, también está participando ahí la dirección de comercio, por supuesto, para ver toda la dinámica jurídica de funcionamiento. Y bueno, pues lo que te comento es que yo creo que los resultados son muy importantes porque se han logrado disminuir los accidentes ocasionados por personas que manejan en estado de ebriedad hasta en un 60%, la verdad es que hay una presencia importante, no ha habido personas fallecidas, ya en lo que va de este año no pierden la vida personas en San Luis Potosí por manejar o causar accidentes en estado de ebriedad, productos operativos, y me parece que es una medida muy acertada porque también recordemos un video que se viralizó donde unos jóvenes viñen en la calle de Álvaro Obregón y se señalaba que no había habido una actuación de la policía y por supuesto salió el alcalde a decir, claro que se intervino, hubo ocho detenidos, no tardamos más de tres minutos en llegar al centro de donde estaban pasando las cosas y por supuesto que hubo acción, y algunas voces críticas decían, no, bueno, tardaron mucho en llegar, bueno, me parece que no tardaron tanto porque además hubo detenidos, es una prueba que todavía llegaron a la flagrancia de los hechos, y lo más importante, si no hubiera llegado la policía municipal, ese pleito no habría terminado de la simple anécdota de ocho detenidos, de sociópatas ahí que se liaban a golpes, sino probablemente la noticia habría sido que habría habido fallecidos, personas que habían perdido la vida, incluso también pues daños más amplios a los lugares, a los vehículos, y creo que si hay una diferencia, yo si la vi el día de ayer, la verdad es que se puede caminar en el centro histórico. No sabes la cantidad de jóvenes, Samuel, Jesús, que caminan en parvada, por llamarle de alguna manera, en bola, sin que sean molestados, sin que haya ningún problema, y también hay que decirlo porque la verdad es que las cuestiones de seguridad pues no están tan sencillas, y menos en una condición como la que vive hoy San Luis Potosí, donde hay una infodemia descarada, intereses oscuros, yo creo que perfectamente ubicables con alguna función de inteligencia o simple sentido común de quién le importa, estar generando un clima de psicosis aquí en la capital respecto de la contracción de mujeres y niños y niñas, hay gente interesada políticamente en golpear a Ricardo Gallardo, en golpear a Enrique Galindo, y aun cuando sí efectivamente hay hechos graves, o sea que es grave que haya dos personas o tres que no nos encuentran o que han sido privadas de la vida, es grave, pero no se trata de una situación generalizada, ni ocurre que sea verdad lo que los audios dicen, y tampoco los videos. Entonces, creo que esto de tanta sensibilidad social hacia el tema de inseguridad, pues es bastante valioso decir que también en el centro histórico hay un flujo de turistas, de potosinos ahí divirtiéndose, a los que no les pasa nada, lo hacen con total tranquilidad, y que además pues la policía municipal pues está teniendo un comportamiento apegado a derecho y cumpliendo su deber cuando, insisto, en el pasado gobierno no se hacía nada de esto. Que además, Osvaldo, pues eso se traduce en recursos que llegan a San Luis Potosí. Oye, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no tenemos ni siquiera una idea del tremendo impacto que es reducir los accidentes de tránsito al 60%, y de todo lo que conlleva desde luego eso, ¿no? Claro. Híjole. Sin duda. Aquí hay una cuestión muy, pero muy interesante, cómo se puede trabajar en materia de seguridad, escuchando a la ciudadanía, no enojándote con ella, no siendo un político intolerante, porque si luego empiezas a alimentar tus fobias y tu paranoia política, pues está canijo. Creo que en esta parte, y fíjate que a veces tenemos un buen debate, yo en lo personal a veces tengo un debate ahí con la gente de Enrique Galindo, porque pues luego nos sale con que los grandes de San Luis se pueden enojar si ven mucho al alcalde en los medios de otro lado, ¿no? Cuando vienen a buscar el voto a cualquier región de la Huasteca, entonces somos medios y somos regiones, ¿no? Sí, por supuesto, pero a ver, yo creo que el alcalde tiene y debe tener claridad en que gobierna para la ciudad. Sí, claro. Se debe a la ciudad, entonces los funcionarios públicos pues lo ofrecen a él porque él es el estratega para quienes rinden cuentas, sus funcionarios y el presidente es a la sociedad, entonces me parece que ya nos quedó clara la lección con Marcelo de los Santos como alcalde y gobernador, el ejercicio del poder solitario y se rinden cuentas al final a la gente y la gente califica de una manera muy clara. Entonces yo creo que el poder no se comparte, el poder se ejerce con responsabilidad y este operativo sello es un buen ejemplo de que no hay que tenerle miedo a usar las atribuciones que te da la ley para cuidar a la propia ciudadanía. Yo creo que nadie en San Luis Potosí aquí en la capital ve mal que la policía sea de proximidad social, que la policía esté cerca de la gente. Mira, tienes una gran ventaja ahora aquí, Samuel y Jesús. Tiene un filtro de detección de aliento alcohólico o de estabilidad y te está grabando el policía. Hay cámaras permanentemente en cada uno de los elementos, entonces no puedes decir que te extorsionan o que te golpean o etcétera. Digamos, hay una condición de certeza jurídica, de transparencia bien interesante, porque también a veces hay abusos hacia los policías. A veces hay gente que los calumnia, que los insulta, que no les dejan hacer su trabajo. Y aquí es de las dos partes, exigirle a la autoridad que haga bien, llegado a derecho, pero también decirle a la ciudadanía, oye, si vas a ir a echarse unos tragos al centro, pues mejor agarra un Uber, toma un conductor resignado y abstente de un procedimiento que va a ser molesto porque te van a pedir que te identifiques, que soples al instrumento de detección de alcohólico, de alcohólico, un examen, etcétera, una multa carísima, por supuesto, si te lo acreditan. Entonces mejor abstente de esa situación, diversa especialmente con seguridad y responsabilidad y entonces ganan todos, se reactiva el centro histórico, ganan los dueños de los lugares, hay vida en la parte más importante de la ciudad en términos de corazón del centro histórico y gana la ciudad también, como dice Jesús, porque también se gana respetabilidad, se gana gobierno y eso lo habíamos perdido, la verdad es que es una tradición que se está retomando de volver a ver a los policías en las calles porque ya no estaban ni siquiera presentes y no había patrullas, acuérdense, no nos dejaron ni una patrulla, medianas condiciones de uso y hoy hay una presencia permanente por toda la ciudad de vehículos y de elementos. Entonces yo creo que estamos en un momento importante de volver a depositar un voto de confianza en la policía y también que esta policía ponga ese voto de confianza con un comportamiento institucional a la altura, ¿no? Sí, en resumen, pues es utilizar el poder público para generarle mejores condiciones a los ciudadanos, no utilizar el poder público para sentirte el cacique de tu pueblo, ¿no? El cacique del rancho como el de aquí, de Valles. Oye, levanta firmas porque ahí van por el túnel de Hogarrio el alcalde de Valles, ¿eh? Ya se lo antojó. No, bueno, ese derrumba, no derrumba los cimientos de su casa porque pues no le alcanza, pero, oye, qué mala noticia esta del abuso de poder destruyendo símbolos que tienen un contenido cultural y además con un grado de soberbia intelectual y política pues que no se había visto hace mucho tiempo porque había que dejado hasta folclóricos, ¿no? Este me parece que es temerario, es retador, es provocador. Luego le preguntan por qué toma esas decisiones y francamente da miedo preguntarle por el nivel de violencia con el que se conduce. Es que esa violencia emocional y esa falta de paz espiritual con la que el alcalde se dirige, él lo alimentan sus prostitutas en comunicación y sus parásitos digitales que usa, señor alcalde, con la familia no, eso era un, ve al padrino por favor, porque el que se lleva se aguanta, eso creo que lo tiene que entender mi querido alcalde de Baiz, mi querido Osvaldo. Ojalá, ojalá, porque hemos tenido un comportamiento de su parte sistemático en una lógica de abuso de poder, intolerancia a la crítica, experiencia declarativa, no razona, no argumenta sus posicionamientos, y bueno, pues creo que en detrimento de la propia imagen del gobierno municipal y de su margen de acreditación y de, que nosotros vemos, ¿no? O sea, hay alcaldes que han tenido mucha mayor ascendente y crecimiento, en caso de Enrique Galindo ahí está, y en cambio otros que teníamos expectativas de que hicieran las cosas bien, pues se han venido cayendo sistemáticamente, y creo que Ciudad Valle es de los que menos resultados positivos tiene que ofrecer, y más producto de un mal comportamiento de su alcalde, que propiamente de la mala gestión municipal, es decir, si tu alcalde te genera más pasivos que el gobierno, pues preocúpate, porque se supone que el alcalde es quien tiene liderazgo para sacar adelante al municipio, ¿no? Pues sí, mi querido Osvaldo Ríos, te mando un abrazo y estamos en comunicación, mi querido doctor. Jesús, Samuel, un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Hasta luego. Gracias. Ese es el doctor Osvaldo Ríos.